Bueno señores, aquí estamos Creo que hay algo por aquí Sí, estuve revisando esta bolsa Pero hay algo por ahí ¿Qué encontraste? Una camisa ¿Ah? Una camisa Ajá, qué bonito Un arbolito ¿Ah? Un arbolito Oh, bueno, guau Un cerrado ¿Qué hay ahí? Está reventado Se ve que de plata es Joyas ¿Qué más? ¿Qué? Mira Guau Debe de haber más Debe de haber más Sí, salí más ¡Miradí! ¡Au! Te sacaste la lotería Jefa Voy a sacar así Mira A ver Es una bolsa Que despacitas así Sí Mira Ajá Jeje Qué chula de cosas van saliendo aquí Ajá, mira No, pues guau Señores Estamos En diferente Dámster hoy Mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Se siente ayer Cosa, va jefa Este bolso está lleno de cosas Está lleno A ver ¿Lo saco? Sí, saca A ver Sácalo A ver, vete Yo te ayudo aquí ¿Esa es? Sí Tiene bastantes cosas Eso Mira Mira ¿Y eso qué es? No lo sé No lo sé Pero es algo Y no estará el otro Mira Lo otro que falta ahí Mira El otro que falta ahí Vale Tarquete Y no Gantes Dale con todo jefe, con cuidado Jefe ¿Qué hay? Está lleno de ganso Mira David Vamos a sacar toda esta bolsa ¿Después la ensayamos? Sí ¿Está grabando? ¡Sácalo! ¿Qué hay para ahí? A ver si me ha tocado difícil ¿Qué es esto jefe? No sé qué es A ver cosa para limpiar Qué bonito Vamos a enseñarle lo que sacamos de la bolsa Bueno Vamos a ver qué hay en esta bolsa Señores Basura Un montón de ganchos Miren Mira estos platos Qué bonitos están Uno está quebrado Miren Está quebrado Está quebrado Bueno Bueno Señores Nos vamos Aquí ya les enseñamos ¿Cómo ya? Sí Y aquí es el otro reto Ajá Así de que Nos fue muy bien Vámonos Estamos así porque no estamos en nuestra área Estamos un poquito habitantes de nuestra casa Estamos como Si estamos en otra área Siempre en Virginia Exacto Bueno Estamos en otro lugar señores Vamos a ver qué hay por acá ¿Qué hay? Para la misa Para la misa Así Llevan ¿No hay más? No sé Ahí hay otro Mira Mira Jaja Yo también me asusté Ni qué va reblando Ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? No lo he visto venir a vestido ahí creo Jajaja Miren ¿Qué es? Sí Se rompió si está roto bueno solo comida de gato encontramos aquí hola buenas noches buenos días buenas tardes como están regresamos al escenario aquí al downstairs nuevamente para ustedes traerles un bonito contenido vamos a ver qué hay por acá jefa hola hola por aquí llegó la ninja eso es lo que me dieron ustedes la vez pasada saluditos familia hermosa por aquí estamos empezando un nuevo recorrido una nueva aventura confiando en dios que nos irá bien así es de que vamos a ver vámonos vamos a ver qué hay por acá posiblemente hay algo en esta bolsa no hay nada parece que aquí hay algo mira qué hay ahí una yaque qué es una yaque mira increíble increíblemente cierto es una yaque está buena solo por lo de adentro está roto aquí tiene la etiqueta ajá mira es una vez solo porque está roto por dentro lo tiraron pero está buena está buena qué chulada de yaque yo creo que vas a tener que subirte qué más hay por acá jefa mira mira qué hay aretes joyas qué bonito dos pares de aretes ey mira qué chuladas están venían ni sé si venían así pero aquí la botón a ver a ver bueno ahí viene la jefa para afuera bueno encontramos esta yaque que está chula yo creo que esta boceo quedó ¿verdad? no hay gm gm y gs marca gs y los aretes oh ahí están ahí están los aretes miren los pararetes y una yaque vámonos déjame meter esta bolsa bueno por ahí está el jefe terminando de colocar mira te encontraste algo qué rico huele más que lo rompí si es para la para los rotos ponlo por ahí vámonos señores cómo están aquí estamos nuevamente en otro escenario más así que miren 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 allá está miren qué hay por ahí jefa vamos a ver qué hay por ahí en contra está ahí espérame espérame un hermoso bro qué bonito Te queda sí a ver ponte lo quiero ver jajajaja esto no esto no esto no sí como tres A ver que hay por ahí Pants Que bonito Te queda Exacto y correcto para ti Todo me queda Póntalo Mira Que más hay Que bonito Mira Estamos uno a uno Mira la jefa Se desapareció señor Por arte de magia Desapareció Ahí está Están cayendo los chocolates No chocolate Javier Mira Que es esto? Mira calabacitas Mira Que más hay por aquí Es el filtro de agua No jabón Para jabón Mira Hola 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 Hay otro Hola de nuevo Todavía Hola de nuevo Hola de nuevo Hola de nuevo vamos a ver que hay por ahí champú que es eso cosméticos que más hay que es esto jabón pero es algo aceite bueno a ver qué hay voy a sacar estas cositas de ahí de una bolsa lo único que estaban bien atoradas y aquí hay una vela y esto es un aceite de coco ahora leen ese coco hay aceite vamos a poner por acá qué es yo pensé que estaba completo pero tiene algo la cartera que es amor bueno ya estuvo por ahora señores vamos a mostrarles lo que la gente sacó de aquí bueno señores miren todo lo que salió de este domster pijama juego de pijama brasil una bufanda uno para poner jabón velas cosméticos miren jabón chocolates champú miren estos adornos y jabón para lavar las manos bueno nos vemos hasta la próxima miren que raro que no estén ahí las cosas o ahí están entonces ahí deben estar tirados las cosas por ahí deben estar tirados por ahí otra cosa para sostener el carro mira ahí están todas las piezas por ahí algo más qué hay por ahí mira gorro otro paladón verás qué bonito están huevos son de verdad no hay mascarilla oh mira qué bonita son de las que nos gustan no hay mascarilla para niños que es un vaso una taza una taza una taza está bonito qué hay ahí qué hay ahí ah y eso algo nada más que en esta creo para cuidar qué hay aquí nos ganamos la lotería que ven está bonito a ver otra cosa qué son está abierto sí nutrición cierto me explico qué es qué es el aeronómetro pero sí la temperatura vamos a llevarlo está abierto Si es que como ha llovido se mojo, a ver si funciona. Que hay ahí? Chocolate, mira. Se mojo. Se mojo. Se mojo de este body wash. Se tiró todo eso. Se tiró todo. Y se mojaron el chocolate. Mira que bonito es todo lobo. Si. No. No están mojados. No están mojados. Solo el papel va. Si, solo el papel. Si. Bueno. Ahí viene bajando la jefa para mostrarles lo que sacamos de aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una taza. Ajá. Y estos no se que son. Que estos se perdieron los audífonos. Ajá. Para cargar te vas a decir nomás. Y este. Ajá. Y una cremita. Y ahí hay algo más. Ajá. La máquina de moneda. Ajá. Hay un vaso. Nike. Y la maquinita. Ajá. Se me salió la máquina. Está mojado. Está mojado la caja. Pero ya la vamos a meter. Mira. Ajá. Ajá. Este es un juguetito. Ajá. Bueno. Nos vamos. Y los chocolatitos. Y los chocolates. Señores. Nos vamos. Hasta luego. Bye. Señores. Ahí viene la jefa. Ahí viene la jefa. Ahí viene la jefa. Ahí viene la jefa. Vamos a ver que hay en este último downstairs de la noche. Mira. Mira. ¿Qué es eso? Ey, mira. Para poner platos. Ey, está bueno. Vamos. Tengo una insuña. Mira. Me yena. Qué chulada. Para hacer ceviche. Ajá. Es de estar muy bien. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Vale. No se lo hagan. No se lo hagan. Qué chulada. Bueno, ya estuvo. Vamos a enseñarles ahorita lo que encontramos aquí. Bueno, fue esto nada más, pero algo es algo, pero nada. Vámonos. Hoy, hoy celebramos.